La Sopa Ya solo que no le guste producir vida y dulzura Ya usted tiene una cisterna para que no le falte el agua Tiene que hacer otras cosas para que pueda llenarla Plantea árboles que lavacan para el agosto, el subsuelo Y no le ponga cemento Donde la tierra es gotero Si la solución no existe no se mencione el problema El mayor de los absurdos es producir agua negra Con tanta tecnología aplicada para el caso Si cada quien trata su agua Limpios serán ríos y lagos El más grande basurero Que desde el sol ya se nota Se encuentra medio planeta En el Pacífico flota Nosotros decidiremos Si va a seguir aumentando Podremos dejar los barcos Y atravesar caminando Si quiere tener oído Mientras le dura la vida No le ponga fuerte el ruido Porque los timpanos vibran Si suben los decibeles Y los revienta de plano Por claxon o por bocinas No volverá a oír Ni el piano Ni el piano Ni el piano No volvió Ni el piano De la canción Lianda Gracias.